Mi gente, episodio número 2, cuidado que hay segunda parte de Gazir repitiendo más rimas y conceptos Por ser más alto me vas a vencer, las torres gemelas cayeron y mi casa sigue en pie ¡Qué colada! Dos cosas, lo primero es curioso, es curioso que todas las repetidas las he tirado previamente en un parque Donde no hay tanta repercusión y es en plan, yo creo que, fíjate, hay dos opciones, ¿no? La primera que dije cuando reaccioné a los cuatro minutos estos de Gazir repitiendo rimas en plan, bueno, estos frutos de la sobreentrada Entrenamientos, que lo pienso, ¿no? En cierto modo En plan de que entrena tanto y sobreentrena tanto un arte que se basa en la improvisación Que deja de ser improvisación, ¿entiendes? O sea, llega un momento que tú, si estás practicando constantemente en tu casa, coger esto así Al final, sí, la primera vez puede ser improvisado, pero ¿cuándo deja de ser improvisado? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, con qué medida, con qué fuerza, a qué altura ¿Puedo fallar alguna vez? Sí, pero puedo tirarme así, cada vez si entreno más y hacerlo mejor A más, digamos, velocidad, tal O sea, es en plan, ¿cuánto tiempo me puedo tirar haciendo esto? Cuando se supone que es un arte improvisado, que es un arte que nace de la improvisación Bueno, cada vez lo hace menos improvisado así, porque entrena más, ¿no? Esa es la pescadilla que se muerde en la cola dentro del freestyle, ¿no? Que acude a conceptos que ya tiene aquí Es en plan, tiene un Excel y simplemente decide, vale, si me ponen hambre tiro la de la gula Si me tiran pecado tiro la de la gula, ¿no? Pero aquí ya me está llegando a un momento, que es la segunda opción Porque son como vídeos antiguos y tal, veas el caso Donde viene, se tira una rima que se considera buena en el parque Y como ha sido un parque desconocido, es como en plan Bueno, la voy a tirar en una competencia ya top, ¿sabes? Porque, bueno, ¿esto qué es? O sea, todas las tira primero en el parque y luego las tira en la elite Descarado, ¿no? Tipo A, junto a Mazinger Z, brother Me faltan huevos, yo aquí lo digo de nuevo ¿Por qué qué hablas tú del fuego? Si yo soy puro fuego, soy el más bajo del juego Pero una cerilla sola puede incendiar un bosque entero Buah, esta es de la Red Bull, chaval Hermano, en su camiseta lleva el fuego Y él es la cerilla y yo el enano del rapero Pero el panorama es como el bosque gallego Una sola cerilla va a quemar el bosque entero ¡Qué colado! Todas en parque No sabes que te gano Tu vida es muy breve Aunque me vengas de bravo Me ponen pendiente Porque no se entiende El pendiente en septiembre La dilatación actualmente no se... Madre mía Lo mismo Igual matemáticas la tienes pendiente Pero la dilatación te la hago en el presente ¿Cómo? Son todos conceptos que saca hermano De la bolsa que tiene De sobreentrenamiento La bolsa que tiene, ¿sabes? ¡Qué te calles tonto de mierda! ¡Es que no he acabado! Otra en parque Es que si os fijáis Primero la tira en parque Y luego la repite en la élite Está mejor lanzada en FBS Ya Porque claro Se pone en su casa Y dice Mira, este concepto que tiro aquí en el parque Lo puedo mejorar Y se pone a practicarlo en su casa Se pone como a esquematizarlo Y luego va Y cuando le tiran un concepto Que tiene relación con Lo relaciona y lo tira Y es en plan Ya no estás improvisando Lo que estás haciendo es Entrenar tu cerebro Y entrenar tus rimas Perfeccionarlas hasta tal punto Que cuando te pongan taza Sepas qué rima tirar Y cuando te pongan otra cosa Sepas qué rima tirar ¿Sabes? O sea, es que ya no estás improvisando Simplemente acudes A un Excel De memoria Que tienes todas las rimas Ya estructuradas Y preconcebidas Te has dado cuenta Eres el tío Gilito Tu avaricia te entierra Centro subnormal De una Navidad eterna Cambio Otra Me pone la limosna Por eso yo te lo explico Otra Soy mi Navidad eterna Ya soy el tío Gilito La de las aguas Necesitaba llamar a Moisés Obvio, obvio, obvio No es free al momento Obvio que no Claro Es un parto ¿Qué te crees? ¿Visteis lo que pasó En el parto de él? Es que esto Recordar rima el literal Con la nariz Que tiene que estar del revés No rompieron aguas Las separó Moisés No puede ser como cacil Porque quedó campeón No soy deportivo El imperio Z soy yo Tus aspas se marean Enfrente de un molinón Otra Es la mansión De la familia Adams Su viernes fetido Solo con su mano estaba No es deportivo Con las aspas El cabrón Creo que yo te mareo Dentro de mi molinón Última Va, va, pana Como yo tengo la skill Le sacaré los colores Vengo a jugar al parchís Él es como un juego Parecido al ajedrez pana Porque las damas saltan En cuanto ven tu cara Levantada En el ascenso Fuiste el ajedrez pana Por como saltaba Encima de ti la dama Similar Similar Pero aquí le Te le he pegado Una vuelta de tuerca Hay que ver de nuevo El ascenso de Gazir Para ver si vemos Más jotitas En la final de hoy Esta más o menos Esta está más personalizada Es el mismo proceso Que hace a nivel mental Porque acude Otra vez Al excel de rimas Pero esta la personifica Esta es más freestyle Por así decirlo Pero es que Es que es eso No es un tío Que esté en su casa Preparándose la rima Diciendo Vale A este tío le voy a decir Esto, esto y esto No Lo que hace es Entrenar tanto Y perfeccionar tanto Cosas que ha dicho En el pasado Para luego tirarla mejor En el futuro ¿Entendéis? O sea Es el mismo concepto Si es el mismo concepto Pero aquí lo está personificando Y tal Entonces O sea Hace el mismo proceso mental De acudir al excel de rimas Al repertorio de rimas Que tiene Ya dichas Preconcebidas Y entrenadas Y luego Lo coloca Va diciendo Juego de mesa La de la dama Tal no sé qué La de la gula Septiembre La dilatación No sé qué ¿Entiendes? O sea Él lo que hace es Entrenar hasta la saciedad Y tiene un repertorio de rimas Para poder jugar todo el rato Con me ponen esto 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 Y a estos estímulos Tengo esto Y a estas respuestas Tengo esto Que no estoy defendido Si está mal Obvio que está mal Porque es que realmente La batería de freestyle Es una improvisación Y cuanto más entrenas Menos improvisación es Entonces llega un momento Donde en plan Claro que es una máquina De hacer freestyle Si es que está 24 horas entrenando Y tiene un repertorio de rimas Así Pues en plan Bro O sea que es una máquina De memorizar Es una máquina De memorizar Entonces Eso es improvisar Es mi pregunta Acudir a un excel de rima Donde tú tienes Salidas para todo Esa es la cosa Es muy diferente Cómo funciona la cira Cómo funciona el resto Recordar rimas Es improvisar Porque una cosa es Pensar rápido Otra cosa es la mente en blanco Otra cosa es que Te pienses durante la batalla Mientras el otro Improvisa en el minuto Tú te piensas las respuestas ¿Qué es esto, tío? La tienes muy adentro con Gazir ¿Pero qué dices? ¿Pero tú estás viendo el vídeo? Ahora resulta que Gazir no rapea Sino que solo repite Lo que tiene en su casa En fin No estás entendiendo nada O sea, a ver Aquí fanáticos Quitaron la venda ¿Vale? No quiero fanáticos Quiero gente lógica Quiero gente objetiva Es el pasapalabra Del freestyle Literal O sea, estás viendo Que tira primero una rima En el parque Y luego la repite En la élite perfeccionada Eso ¿Cómo se come? Porque en su casa Está perfeccionándolo Está entrenando 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 Estos son los colores Que representa un asturiano Las batallas ahora son en la zona Mahoma no va a la montaña Va ella, Mahoma A ver, está en la típica Esta es la típica No se puede entender Pero sobre todo las primeras A excepción de las dos últimas Son bastante canteo Y denotan Un sobreentreno Pero espectacular O sea Yo como tal Mi consejo para decir Sería no entrenes tanto ¿Sabes? O sea Trata de que sea todo más libre Porque luego Él tiene la contraparte De que tiene buenas respuestas De que tiene buenos momentos De freestyle Pero esto lo que hace Al final es Que dudemos Realmente De que si todo lo que hace es free O simplemente está recordando rimas Sí, una cosa Lo de Mahoma Puede ser falta de ingenio O falta de creatividad Y que no sea fresco Y no sea novedoso Pero claro Estamos Estamos en un punto Donde tío Ya tienes dos vídeos De cuatro minutos Repitiendo rimas Que acudes a una memoria Y que acudes a un Excel Pero Fruto del sobreentrenamiento En una disciplina Que se basa en improvisar Quiero decir No es lo de Force Porque lo de Force Es un canteo espectacular Que se ha preparado Con alevosía a las rimas Esto es fruto del sobreentrenamiento ¿Ok? Que también Es muy equis Nada más muchachos Dale like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirar un premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo César Paz ¡Suscríbete!